Hola, soy José, soy quien resuelve tus dudas acerca del Instituto Superior Tecnológico Público José Pardo. Comencemos. Hola, soy Jimena, me gustaría saber cuántas carreras profesionales tiene el Instituto Superior Tecnológico Público José Pardo. Hola, se da un gusto ser tu guía en este recorrido en el cual te mostraré las instalaciones y te explicaré brevemente todas las carreras con las que contamos. Gracias, me ayudará mucho tener esta información, dado que deseo postular a esta casa de estudios. Empecemos. Hola, soy amigo de José, y hoy le voy a ayudar a él a que quedaran luz en todo el Instituto. Esta es la ADEA de Computación e Informática. Forman profesionales técnicos que tienen las competencias laborales y capacidades emprendedoras que requiere el campo ocupacional de la especialidad, capaces de dar soluciones integrales de negocios o problemas organizacionales de las empresas. Nos encontramos en la ADEA de Mecánica de Producción. Cuenta con profesionales competentes y capaces de aplicar y desarrollar tecnologías apropiadas en metal, mecánica de producción y servicios. Por ello, la formación académica y tecnológica en diseño, fabricación, alimentación y mantenimiento mecánico, eléctrico, hidráulico y neumático de máquinas y equipos mecánicos está planificada, organizada y dirigida por docentes capacitados y con experiencia con organizaciones empresariales productivas. Esta es la ADEA de Electroteinia Industrial. No está ajena al lugar de cambios tecnológicos a los que se encuentra sometido en nuestro país, en especial en el campo industrial, lo que nos impulsa al desarrollo y la formación de profesionales técnicos con una visión actualizada de los ambas tecnológicas que el sector productivo requiere para alcanzar competitividad y lograr un crecimiento económico y social sostenido, contribuyendo al desarrollo de nuestro país, con profesionales que prometen y ejecutan soluciones tecnológicas. Esta es la ADEA de Construcción Civil. Tiene como propósito la formación tecnológica de los profesionales técnicos altamente calificados en Diseño Arquitectónico, Construcción y Topografía mediante las áreas de Topografía, Construcción y Dibujo Arquitectónico. Esta es la ADEA de Mecánica Automotriz. Está orientada a una educación de calidad, cuenta con docentes altamente calificados y competentes. Garantizamos una educación de calidad, basada en los adelantos tecnológicos, fortaleciendo el desarrollo del país, de acuerdo a la demanda de la industria automotriz y el cuidado del medio ambiente. Esta es la ADEA de Metalurgia. Tiene como misión formar profesionales técnicos altamente calificados con carácter humanista intercultural y científico, que puedan desempeñarse en las operaciones y procesos metalúrgicos, contribuyendo así al desarrollo y proceso de las actividades metalúrgicas del país. Espero que te sirva esta información. Cualquier otra duda que tengas, no dudes en venir a visitarnos. También puedes buscarnos en nuestra página web www.jpardo.edu.p www.jpardo.edu.p www.jpardag.edu.p 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 www.jpardag.edu.p